Vamos a orar juntos, vamos a orar antes de empezar, porque este momento, como decía Adam, es un momento especial. Es muy especial para mí, siempre lo digo también, pero es muy especial no porque yo vaya a hablar o por lo que yo vaya a decir, sino porque tú vas a escuchar. Y estoy orando para que Dios sea el que hable a tu corazón. Hoy es un día muy especial, de hecho vamos a hablar de este día, de Día de Pentecostés, por eso quiero orar antes de empezar y te dejo sentarte, te lo prometo. Gracias Señor por esta mañana, gracias Señor por este lugar donde podemos abrir puertas, donde podemos poner sillas y donde podemos tener nuestros corazones y oídos abiertos para escuchar tu palabra. Porque lo que se va a hablar aquí es tu palabra Señor, lo que tú has dejado escrito, lo que hemos podido interpretar, leer y queremos ahora comunicar. Yo te pido que eso sea lo que llega a cada corazón que está aquí en esta sala o que me está escuchando a través de línea, que sea tu palabra llegando a cada necesidad, a cada agradecimiento, a cada situación. Gracias porque eres un Dios vivo, eres un Dios real y porque te hemos podido conocer y te amamos. Y yo oro por cada persona que aún no ha podido conocerte, que hoy sea ese día, el día en el que se encuentra contigo, en el nombre del Señor Jesús. Amén, amén y amén. Ahora sí, puedes sentarte, alguien aplaudió porque se iba a sentar, gracias. Hoy es un día muy especial, como has podido escuchar desde el primer momento cuando hemos abierto micrófonos, celebramos el día de Pentecostés. Y es un día muy especial porque es un día en el que celebramos y recordamos que nuestra relación con Dios cambió. Hubo un cambio del que te voy a intentar hablar luego. Y yo no sé para ti qué significa un día especial, no sé qué días son especiales en tu vida, quizás el día de tu cumpleaños, quizás el día de tu cumpleaños de tu mujer, espero que lo sea, o el de tu marido, el de tus hijos. Quizás, quizás tu aniversario de boda, tu aniversario de novios, cuando nos dimos por primera vez la mano, ¿alguien lo recuerda el día? Si lo recuerdas, eres un crack, ¿eh? Quizás es el aniversario, no sé, cuando tuviste ese trabajo o ese empleo por el que habías estado tanto tiempo, hay días especiales que normalmente, para saber si son especiales, son aquellos que marcamos en nuestras agendas o calendarios. Y ahora no revises la agenda de tu pareja, por favor. Espero que al acabar esta reunión esté tu aniversario o tu cumpleaños ahí apuntado. Si hay alguien haciéndola ahora, ten misericordia y ten amor. Pero en el pueblo de Israel y en la iglesia en general, hay algunos días que también son muy importantes. De hecho, para todos los que estamos aquí, debería ser muy importante la Navidad. El día en el que celebramos el nacimiento de Jesús, vino, se hizo hombre, nació en forma de bebé. Quizás también es muy importante para ti el día de domingo de resurrección, cuando después de haberse entregado en la cruz, de morir por nuestros pecados, Él resucitó con poder y venció la muerte. En el ambiente judío, en el ambiente de la Biblia, hay tres festividades muy importantes, que seguro que te suenan. La primera es la Pascua. La Pascua es una fiesta que se celebra en Israel desde hace miles de años, que conmemora o recuerda aquella salida de Egipto. Cómo Dios trajo provisión, los salvó de la muerte en aquella plaga y pudieron salir de Egipto. Y después de todo aquello que hicieron con el cordero en las puertas, pudieron salir y fueron provistos. Pero no solo eso, sino que también habla de cómo Dios les estuvo manteniendo, cuidando en esa salida. Y es algo que los judíos aún celebran. O quizás te suena la fiesta de los tabernáculos. Ellos la celebran todavía. Durante una semana van a las calles, montan como unas cabañas, duermen allí porque recuerdan y dan gracias a Dios, porque los estuvo cuidando durante 40 años en aquel desierto, donde estuvieron montando tiendas constantemente. Y la tercera, que es de la que vamos a hablar hoy, es la fiesta del Pentecostés. Una fiesta que tenía que ver con agradecimiento. De hecho, la Pascua y Pentecostés son seguidas. Cuando se celebra la Pascua, después de 49 días, 7 semanas, 7 por 7, 49, si no me fallan los cálculos, al día 50, de ahí viene el nombre Pentecostés, se celebraba gratitud. Y se hacía un día festivo, donde nadie podía trabajar. Era como el día nacional de agradecimiento a Dios. Y todo el mundo iba hacia Jerusalén para entregar una parte de aquello que ya había recibido. Ya fuera de sus cosechas, ya fuera de sus animales, ya fuera de lo que Dios le había bendecido. Llegaba allí al templo y lo ofrendaba. Era una fiesta de gratitud. Pero no solo recordaba eso, sino que también recordaba que en ese día, miles de años atrás, Moisés había bajado del monte Sinaí con las tablas de la ley. Y Dios había entregado al pueblo de Israel un pacto en el que Él daba unas normas, unas leyes, y se comprometía a ser el Dios de ese pueblo. Y todo eso es precioso y es importante culturalmente saberlo, pero me encanta nuestro Dios. Porque es un Dios que siempre mejora la apuesta. Él siempre sube la apuesta. Él siempre lo mejora todo. Y qué bueno cuando tenemos la Pascua, donde se celebraba aquella salida de Egipto, pero ahora nosotros, como cristianos, podemos celebrar que el Cordero llegó, que era Jesús. Que hizo esa última cena, de la que hemos hablado semanas atrás, y que se entregó en aquella cruz y que resucitó. Y cuando celebramos la Pascua y Resurrección, estamos celebrando que en Él tenemos esa vida eterna. Y en Pentecostés, y a eso vamos ahora, también sucedió esto. Algo sucedió ese día. Tal día como hoy, hace dos mil años, un grupo de personas estaban juntas, unidas, orando. Estaban esperando una promesa que les había sido dada. Y algo sucedió ese día. Y quiero que entiendas lo que estaban viviendo. Porque ellos habían estado en la Pascua con Jesús, habían visto cómo se moría, habían visto cómo resucitaba. Habían estado 40 días con Él en la tierra. Él estuvo durante 40 días en la tierra presentándose a muchas, muchas personas. Y cuando llegó el día 40, Él dijo, me voy, pero alguien vendrá. Esperad en Jerusalén. Y en ese momento es donde empieza nuestra historia. Llevan ya 10 días. Porque si 40 días estuvo Jesús y en Pentecostés es el día 50 de la Pascua, llevaban 10 días orando, unidos en un mismo lugar. Y dice así, y quiero que me acompañes. Porque he intentado acortar el texto. Es un texto muy largo, precioso, que te recomiendo que puedas leer en tu casa esta noche. Quizá con tu familia. Sería muy bueno que lo hicieras. Pero quiero ir a lo central. A lo importante. Donde nos vamos a fijar hoy. En Hechos capítulo 2, versículo 1, empieza así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Todos son aquellos que habían estado esperando la promesa. Aquellos que habían estado siguiendo a Jesús. Y que se encontraban en aquel lugar. De repente vino del cielo un ruido, un estruendo como de un viento recio que soplaba. El cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como si fueran de fuego. Asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén porque era la fiesta de Pentecostés. Y todo el mundo había llegado de muchas partes del Mediterráneo. Judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, fue un ruido tan grande que todo el mundo se acercó hacia allí. Y juntó a la multitud. Y cuando llegaron allí, todos estaban confusos. Porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados. Y decían, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas. A los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Cappadocia, en el Ponto y en Asia. En Frigia, Panfilia, Egipto, en las regiones de África más allá del Cirene. Y romanos que son residentes. Tanto judíos como nuevos judíos. Es decir, de toda la cuenca del Mediterráneo. Pero cretenses y árabes. Y les oímos hablar en nuestras lenguas. ¿Qué les oían hablar? Las maravillas de Dios. Dile a quien está a tu lado. Las maravillas de Dios. No sus problemas. No sus situaciones. Las maravillas de Dios. Entonces, perdón, aquí. Y estaban todos atónitos y perplejos. Diciéndose unos a otros. ¿Qué querrá decir esto? Más otros, burlándose, decían. Están llenos de mosto. Están borrachos. Entonces, Pedro, poniéndose en pie con los once discípulos. Alzó la voz y les habló diciendo. Varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. Esto sea notorio y oíd mis palabras. Estad atentos a lo que voy a decir. Porque estos no están ebrios, no están borrachos, como vosotros suponéis. Puesto que es la hora tercera del día. Es decir, son las nueve. Yo no creo que haya aquí nadie en la sala borracho ahora a las diez y media de la mañana o once. A las nueve era imposible. Más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los posteros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones. Y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas, en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y Pedro, en este momento, empieza a predicar. Y no te voy a leer toda su predicación, pero te animo a que puedas hacerlo en casa. Voy a saltar al versículo 32 del mismo capítulo. Después de estar hablando, de estar hablando de cómo el Mesías había sido entregado a la humanidad a través de Jesús. Cómo había sido demostrado con señales y prodigios. Cómo Él había demostrado todas esas profecías que se habían hablado en el pasado. Dice, a este Jesús resucitó Dios. De lo cual todos nosotros, todos los que estaban en esa casa, somos testigos. Así que, exaltado por la distra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto, el Espíritu Santo, que vosotros veis y oís. Y saltamos al 36. Sabed, pues, ciertísimamente, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, es decir, Mesías. Y al oír esto, se compungieron de corazón. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y recibiréis el don, el regalo. Diría que está a tu lado el regalo del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa. Y este versículo que estoy leyendo y que muchos de vosotros estéis leyendo aquí en la pantalla, apuntadlo y escribidlo hoy en vuestra casa. Para vosotros es la promesa. Y para vuestros hijos. Y para todos los que están lejos. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué texto tan poderoso? Esto que acabo de leer es el nuevo Pentecostés. Esto que acabo de leer, aunque es muy importante el Pentecostés y todo lo que significó el entregar la ley a Moisés, el haber estado allí. Es el nuevo sentido que Dios trajo a ese día. El cumplimiento de una promesa. En Hechos 1, 8, Jesús justo antes de subir al cielo les dijo, Y esta palabra poder es increíble. Porque ¿sabes lo que significa? Mira, significa fuerza, eficacia, capacidad, potencia, potestad y autoridad. Te lo voy a repetir. Eso es lo que vamos a recibir. Fuerza, eficacia, capacidad, potencia, potestad y autoridad. Y algunos de ellos ya habían experimentado esto. Porque unos meses atrás Jesús les dijo, Os voy a enviar en parejas y os voy a dar poder para que podáis echar fuera demonios, para que podáis combatir a enemigos, para que podáis sanar a personas. Y ellos estuvieron recorriendo muchas aldeas alrededor de Jerusalén y estuvieron experimentando esto. Pero había una diferencia. El Espíritu Santo, que es lo que Dios les entregó en ese momento, volvió a salir de ellos. Y esto lo encontramos en toda la palabra. Porque este poder que Jesús había prometido no es algo nuevo. Es una parte de Dios. Forma parte de Dios. Y ya la humanidad lo había experimentado. En el pasado, capacitaba puntualmente a algunas personas para una misión especial. Era un poder que les capacitaba. O daba fuerza o astucia para un momento donde se necesitaba porque había una situación que había que resolver. Inspiraba, por ejemplo, para construir un arca o para la creación de materiales o para gestionar a ciertas personas que estaban teniendo temor y no se atrevían a enfrentar diferentes problemas. O para, por ejemplo, escribir la palabra de Dios porque este poder capacitaba, entendían lo que Dios estaba hablando y lo escribían. No eran palabras humanas, sino era el Espíritu Santo, inspirando. Empoderaba para hablar a gobernadores, a reyes, a enemigos, aunque tu vida corriera peligro. Es decir, era un poder real. También traía revelación por sueños. Incluso puedes leer la palabra y ver que traía la capacidad de interpretar los sueños de otras personas. Incluso cuando esta persona no se acordaba de qué sueño había tenido. Qué difícil, ¿eh? Todo eso era el poder que Dios daba en su Espíritu Santo. Pero, ¿qué pasaba antes de Pentecostés? Llegaba, actuaba y se iba. Y ahora, por eso celebramos hoy este día, hay un cambio increíble. Quiero decirte que siempre actuaba en la misma línea del Espíritu Santo porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Y cuando una persona recibía el Espíritu Santo en el pasado, lo primero que traía sobre él era libertad. Y empoderamiento. Y esa persona quizá era como Gedeón, un cobardizca que estaba metido en una cueva y no se atrevía ni siquiera a salir a morir el grano fuera porque temía que vinieran y le atacaran. Pero cuando Dios derramaba su Espíritu Santo, el Espíritu de Dios sobre él, traía libertad, traía empoderamiento. Y siempre tenía un objetivo, enfocar hacia Dios y traer salvación. Y hoy en día, pasa igual. Cuando recibimos al Espíritu Santo, lo primero que recibimos es libertad y empoderamiento para enfrentar las situaciones que vivimos en nuestra vida. Todo eso para enfocar nuestra vida hacia Dios y la vida de los que están alrededor, nuestro también hacia Dios. Y si crees que eso fue un día especial, el día de Pentecostés, como por ejemplo el día que Dios abrió el Mar Rojo, ¿no ha vuelto a pasar? ¿Alguien ha vuelto a escuchar que el Mar Rojo se había abierto? No, ¿no? O el día que una mula habló, ¿alguien le ha vuelto a escuchar que un burro hable? ¿Sí? Si me dices que sí, hay que mirárnoslo, ¿eh? Pero, ¿sabes? Pentecostés no fue un día. Fue el día donde se inicia todo. Y no soy yo que lo diga. Podemos mirar en Hechos 8, 14, en Samaria. Dice que cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron corriendo allí a Pedro y a Juan. No vaya a ser que vayamos nosotros porque los samaritanos son muy suyos. Cuando ellos llegaron, dice que les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ostras, también en Samaria. Pero no solo eso, sino que Pedro fue a casa de Cornelio. Y dice que cuando él todavía estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese mensaje. Hombres, mujeres, niños, sobre todos. Y los judíos que estaban con Pedro alucinaban. Dicen, hasta los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Pero también pasó con Pablo en Éfeso. Dice que cuando llegó allí, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo en las manos sobre gente que vivía en Éfeso, recibieron el Espíritu Santo en Hechos 19, 4. Y también pasó cuando estando delante del concilio, Juan y Pedro fueron libres. Y al explicar lo que había sucedido delante de la gente, ellos aceptaron a Jesús y le hicieron el Espíritu Santo. Es decir, no fue el día de Pentecostés. Es a partir del día de Pentecostés. Y ¿sabes una buena noticia? Nosotros estamos en esa línea. Hoy, 19 de mayo de 2024, estamos a partir del día de Pentecostés. Eso significa que todo lo que vamos a hablar hoy también es para ti. Y también es para mí. Por eso es tan importante que entendamos este día. Y lo podemos celebrar. Por eso es tan importante que al salir hoy, en nuestras agendas, igual que tenemos apuntado a Navidad, y espero que no sea por el pavo y los galets de tu madre, puedas apuntar el día de Pentecostés como un día de gratitud. Como hacían los judíos en el pasado que se juntaban a cenar, puedas centrarte con tu familia y decir, hoy vamos a celebrar y agradecer por el Espíritu Santo. Vamos a agradecer lo que ha hecho en este año, en esta temporada. Cada vez que actúe en tu vida, anótalo. Coge una buena libreta porque Él actúa constantemente. Y cuando te juntes en esa cena, como hoy podría ser un buen día, recuerda todo lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Cómo ha actuado? Porque el Espíritu Santo llega, y esto tienes que recordarlo, para todo aquel que reconoce y acepta a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto sigue firme. Esto sigue vigente. No ha cambiado, ni cambiará, mientras la humanidad siga asistiendo. Ahora, sobre este texto podríamos hablar muchos temas. Y hoy yo te voy a mandar como un reto. Ya que estás asistiendo a la iglesia, quizás la primera vez que asiste, bienvenido, bienvenida, pero yo quiero mandarte un reto. Lee este texto esta semana. Intenta pedirle al Espíritu Santo, porque recuerda que te he dicho que te va a dar discernimiento. ¿Qué puedes sacar de aquí? Porque podríamos hablar, por ejemplo, de que estaban en unidad. Y que Dios bendice la unidad y que para Él es muy importante. Y de aquí podríamos hablar durante una hora de la importancia de la unidad en la iglesia. ¿Estás conmigo? Podríamos hacerlo. Que alguien prepare eso. Pero también podríamos hablar de que permanecieron fieles en oración. Y me encanta, porque cuando estudias la palabra ves que al principio eran muchos los que estaban siguiendo a Jesús esos 40 días. Pero cada vez quedaban menos, hasta que al final cabían en una casa. Yo no sé cómo eran las casas, pero eran unos 120 los que quedaban. Y habían habido cientos que les seguían. También podríamos hablar de que todos ellos recibieron como lenguas de fuego. Y de la importancia de saber que el Espíritu Santo tiene un trato individual con cada uno. Que evidentemente, Él está presente aquí hoy, el domingo, en esta iglesia. Pero cuando vayas para tu casa, Él sigue presente en tu vida. Y igual que habló Juan de una gran llama que alimplaba todo el pueblo, hay una pequeña llama que te alumbra a ti. Es decir, es individual. Podríamos hablar también de eso y sería muy interesante. También que se le dieron nuevas lenguas, las cuales los judíos de todas partes del mundo podían entender. ¿Y qué eran para hablar de la gracia de Dios, la gloria de Dios? ¿Qué hacemos cuando Dios nos muestra cómo poder hablar con una persona que está cerca nuestro? De repente conectas con ella, empiezas a poder hablar y ella te entiende. ¿Qué le hablas? Podríamos hablar de eso también. O podríamos hablar de que algunos se burlaron y decían que estaban borrachos. Es decir, de la oposición que hay al mensaje de salvación y de vida. ¿Alguien se ha encontrado con esta oposición alguna vez? Yo constantemente. Pero ellos no se detuvieron. Siguieron hablando ese mensaje. También podríamos hablar de que fueron 3.000 personas las que se convirtieron ese día. Y dirás, ¡guau! Esto es lo más importante de ese texto. Es muy, muy importante. Porque no eran 3.000 personas de Jerusalén. Eran 3.000 personas de todos los países de alrededor del Mediterráneo. Pero multiplica eso a cuando llegasen a cada lugar y empiecesen a hablar ese mensaje de vida. Pero hay algo que me sorprende. Solo habla de Pedro. El mensaje de Pedro. La predicación de Pedro. Aquí hay 400 personas y yo tengo un micro y unos altavozes increíbles y todos me podéis escuchar. Pero ¿cómo podían 3.000 personas escuchar a Pedro en ese lugar? Porque sin duda, cada uno de los que habían recibido esas lenguas, esos nuevos idiomas, estaba interpretando, estaba traduciendo y estaba potenciando ese mensaje para que la gente que venía de esos lugares le pudiera escuchar y entender durante horas. ¿Y sabes qué? Sus nombres no aparecen aquí. Y eso es algo de lo que podríamos hablar. Da igual nosotros. Importa a Él. Esos podrían ser mensajes que saldrían de este texto. Pero hoy, yo quiero hablar de una pregunta. Y de una respuesta. Porque cuando estaba delante del Señor y me preparaba esto, le preguntaba al Señor, ¿qué es lo que quieres hablar a tu iglesia hoy en 2024? ¿Por qué es tan importante este texto hoy en 2024? Y todo el rato me aparecían en el corazón los versículos 37 y 38. Que si tienes tu Biblia ya los estás leyendo y como no la tienes, ahora tienes que esperar a que salgan. Lo siento. Tienes que traer la Biblia a la iglesia. El versículo 37 dice así. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones y hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Y esa pregunta, ¿qué haremos?, se clavó en mi corazón esta semana. ¿Qué haremos? Es una pregunta que vas a escuchar en tu vida. ¿Qué haremos? Es una pregunta que vas a escuchar en tu trabajo, en tu familia, en situaciones difíciles. Cuando la gente te mire y vea cómo el Espíritu Santo actúa en tu vida, cómo tú por principios estás actuando y traes orden a tu vida, aunque a veces tengas dificultades, y ellos te van a preguntar, ¿qué hago yo con esto? ¿Qué hago yo con esta situación? Y tienes que entender la palabra compungir, porque no la utilizamos mucho. Yo me compungo, tú te compunges. No sé si alguien podría, no sé si os acordáis del cole, pero era como... La palabra compungir tiene un significado extenso. Significa se entristecieron, se apenaron y se afligieron. ¿Por qué? Pues yo creo que por dos motivos. El primero, porque 40 días atrás habían tenido la oportunidad de conocer al Mesías. Estaban esperando durante tantos años y se habían perdido esa oportunidad. No habían, no solo podido estar cerca, sino que seguramente muchos de los que estaban allí, que estuvieron en la Pascua y ahora volvían para Pentecostés, habían estado siguiendo al barullo de los religiosos. ¡Crucifícalo! ¡Crucifícalo! ¿O qué hace la gente? ¡Crucifícalo! No entiendo nada, pero... Y ahora estaban entendiendo. Pero lo más importante, estaban compungidos, seguro, porque se estaban dando cuenta de que estaban lejos de la voluntad de Dios y que en sus vidas estaban pagando consecuencias seguramente, viviendo situaciones, porque lo que ellos creían que era tener una relación con Dios era totalmente diferente a lo que Dios había traído como algo nuevo. Pero ¿sabes qué? Siempre que hay una pregunta, hay una respuesta. Sí, ¿no? Que la he dicho con inseguridad, sí. Siempre que hay una pregunta, hay una respuesta. Y Pedro tenía la respuesta. Y en el versículo 38 dice, ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? Sí, porque estaban compungidos, ¿eh? ¿Qué haremos? Es mejor así, ¿eh? Arrepentíos, bautizados cada uno de vosotros, y recibiréis el regalo del Espíritu Santo. Y hoy quiero hablar de esto. El regalo del Espíritu Santo. De hecho, esta predicación se titula El regalo de su Espíritu Santo. Porque es un regalo. Es algo quizá inmerecido. Pero, ¿sabes? Dios nos lo ha regalado. Y esta palabra regalo viene del griego Dórea. Que significa regalo o recompensa. Regalo gratuito. Y aunque lo traducimos como don y la palabra don tiene muchos significados, depende del texto donde esté, lo que quiero que entiendas es que no hay nada que yo deba hacer para merecer ese regalo. De hecho, voy a hacer una prueba. Porque el tema de los regalos es importante. Por ejemplo, hay un libro ¿A alguien le suena cinco lenguajes del amor? ¿Sí? Si eres pareja o si estás empezando un noviazgo, ese es uno de los mejores regalos que te pueden hacer. No le cojas el de tus padres porque seguramente tendrán escrito un montón de cosas. Tengo que mejorar esto. No. Compralo nuevo. ¿Vale? Pero léelo. Y ahí en ese libro de Gary Chapman habla de que hay cinco lenguajes para mostrar y recibir amor. Algunos tienen los cinco. Son muy complicados. Pero algunos tienen solo uno o dos. Dicen que hay un lenguaje que son las palabras de afirmación. ¿Algún hombre en la sala? ¿Sí? Qué bien la has hecho, cariño. Has dejado la estantería a nivel. Y la estantería está así. Pero es una palabra de afirmación que cuando yo la mire, no digo que haya pasado, cualquier casualidad con la realidad o cualquier se me dejanza con la realidad es pura coincidencia, de verdad. Pero cuando yo miro esa estantería inclinada y mi mujer me dice qué bien la has hecho, cariño, diré, ¿no está un poco inclinada? Voy a volver a hacer los agujeros con la broca en la pared de cemento armado. La única pared de cemento armado de la casa es donde quieres una estantería, pero yo lo voy a hacer. ¿Y sabes? Esas son palabras de afirmación. Son necesarias. También dice que está el lenguaje del tiempo de calidad. El poder compartir un café juntos. Pero no, corre que me tengo que ir, uy, el WhatsApp. No, espera. No. Calidad. Aunque sean diez minutos. Pero solo te escucho a ti. Solo me escuchas a mí. O dicen que está el lenguaje de los actos de servicio. Ese es el que menos me gusta. Te amo y por eso frego todos los platos. Es un lenguaje difícil, pero es importante. O el lenguaje del toque físico. Bueno, ahí no voy a decir nada. Ya está. Estamos en audiencia para niños. Pero es también un lenguaje importante. Y por último, habla del lenguaje de los regalos. Porque hay gente que cuando recibo un regalo, aunque sea la cosa más extraña, deforme, no sé cómo decirlo, gracias. Y además, no solo eso, sino que se gratifica y se alegra de poder regalar cosas. Y a veces, no sé quién le ha pasado, vienen y te entregan un regalo que como que tienes que decir, señor, ayúdame a mantener mis músculos faciales para no mostrar nada que vaya en contra de esta persona que lo ha hecho por amor. Sobre todo pasa cuando tus hijos quizás son pequeños. Aunque a mí no cuesta tanto. ¿Sí? Los regalos son importantes. De hecho, voy a hacer una prueba. ¿Hay alguien nuevo en la sala hoy? ¿Puedes levantar tu mano? ¿Sin engaños? ¿Nuevo? Pedro, no, tú no eres nuevo. ¿Dónde? Mira, perfecto, pues mira, esto es un regalo para ti. ¿Sí? ¿Cómo te llamas? Cecilia. Cecilia. ¿Cómo has llegado? ¿Quién te ha invitado? Con mis tíos. Ah, con tus tíos. Guay. Sabes que te aman mucho, ¿verdad? Sí. Unos regalos para ti, ¿vale? De parte de la iglesia. Así que disfrútalo. Un aplauso para Cecilia. Y ahora ella, bueno, hay gente que le pasa, a mí también me pasa, cuando recibes un regalo como que te quedas sorprendido. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? ¿Me lo tengo que poner? ¿Me lo tengo que probar? Los regalos son importantes. Y la realidad es que a veces no los aprovechamos. De hecho, Cecilia, ese regalo es importante porque dentro vas a encontrar dos cosas. Una es para ti y otra es para que tú puedas replicar ese regalo a alguien, ¿vale? Te hemos regalado una cadenita con una paloma, ¿vale? No es nada místico ni religioso simplemente. Es para que recuerdes este día. El Espíritu Santo no es esa paloma. El Espíritu Santo es algo mucho más. Hoy lo estamos viendo, ¿vale? Pero a veces es lo que digo, no aprovechamos los regalos. Y a alguien le ha pasado y Guayalapot desde entonces se está forrando. Porque es lo que pasa cuando te llega un regalo que no utilizas, lo intentas meter ahí. ¿Y por qué no aprovechamos ciertos regalos? Pues mira, puede pasar porque no lo valoremos, ¿sí? Quizá tu pregunta al abrirlo en tu casa porque eres prudente. ¿Para qué quiero yo esto? ¿Qué uso le voy a dar? Hay cosas que cuando te regalan con 20 años no entiendes que las usarás con 40 años. También es verdad. Así que pueden guardar. También puede ser porque no conocemos todo lo que podemos hacer con eso. ¿Sí? Yo recuerdo hace años que un familia que nos ama mucho, mis suegros, nos regalaron una Thermomix. Es que tenía que decirlo. Y cuando yo recibía ese regalo era como ¡guau! ¡Qué pasada! Es como una Thermomix. ¡Qué guay! ¿Sabéis cuál es mi nivel de Thermomix? Hacer verduras hervidas, cortar algo que la cuchilla corté y he aprendido a hacer puré de zanahorias. ¡Guau! Estoy súper emocionado. Pero para hacer ese puré tengo que poner el móvil en el chat con mi suegra y mirar las medidas porque no lo recuerdo. Y es una pena porque hay gente y en esta sala hay gente que conozco que con la Thermomix invierte recetas, el libro, el peso, los tiempos y no puedes entender cómo su Thermomix es tan diferente a la mía. No. Es la misma. Pero no conozco todo lo que puedo hacer con ello. También puede ser que no aprovechemos los regalos porque no invertimos el tiempo necesario para dominarlo, conocerlo. Sí, en lugar de estar friendo ahí en la sartén mirando que no se me pegue y no pudiendo hacer otra cosa. Estuviera aprendiendo durante un tiempo a utilizar esa máquina. Podría tener tiempo libre mientras la máquina cocina para mí. ¿Sí? O también puede ser que no la usemos de la forma correcta, que le estemos dándonos incorrectos. ¿Sí? Y eso pasa muchas veces con cosas que no entiendes. O se ha roto. No, no se ha roto. Es que eso se tenía que sacar de la funda. No podías usarlo con la funda. Pero hay uno que este es como que especialmente no cumplimos los requisitos para ese regalo. ¿A quién le suena? Barra de dominadas. Máximo 100 kilos. No voy a decir si cumplo los requisitos o no. Pero hay un requisito. O aquel familiar que en tu cumpleaños cada año te regala dos tallas menos de camiseta y dice ¿es un regalo profético? O simplemente ya es como quieres remarcar que no estoy capacitado para usar esta camiseta. ¿Estás diciendo algo? ¿Insinúas algo? ¿Sabes? El Espíritu Santo es un regalo. Y aunque estoy intentando que puedas entender desde la cercanía cómo podemos desaprovechar un regalo qué triste es que el regalo del Espíritu Santo lo desaprovechemos. Porque hay mucha gente y yo me incluyo estoy aprendiendo y ¿sabes? Voy a aprender hasta que me muera porque esto es diario, es constante. Limita al Espíritu Santo a ciertas cosas. A ciertos purés de zanahorias y triturar la carne. Pero el Espíritu Santo es mucho más. Por eso hoy ya en el poquito tiempo que me queda yo quiero hablarte de cuatro o cinco cosas que tenemos que vigilar para que el Espíritu Santo no sea un regalo dado por Dios precioso que tengamos guardado en un armario de nuestra vida. para que el Espíritu Santo no sea aquello que por no saber controlar, dominar, controlar no porque no vas a controlarlo y eso es precioso sino como usarlo bien, aceptarlo, sea algo que no uses. Porque sabes, eres salvo y el Espíritu Santo está en tu vida como la termomis está en mi casa. Pero puede ser que pases una vida luchando tus luchas, batallando tus batallas, teniendo tus esfuerzos cuando Dios te ha dado algo precioso que es el Espíritu Santo. Y por eso quiero que puedas apuntar estas cuatro no sé si decir preguntas o sería como cuatro instrucciones importantes que debes recordar a partir de este momento cuando salgas por esta puerta para que tu relación con el Espíritu Santo ¿vale? que no es un uso, es una relación pueda ser completamente diferente. La primera tienes que darle el valor que tiene. Apúntalo porque te vas a olvidar y no vas a saber de qué estoy hablando. Hablo del Espíritu Santo que es un regalo de Dios te lo he dicho antes ¿sabes? Para darle el valor que tiene tienes que recordar que es una promesa dada por Dios. Cuando Dios promete algo Dios lo cumple. Esta ya se ha cumplido. Hay muchas promesas dadas en este libro que es la Biblia el libro por encima de cualquier otro libro que aún no se han cumplido pero otras muchas se han cumplido y esta se ha cumplido y es para ti y es para mí y se cumplió desde el día de Pentecostés no en el día de Pentecostés recuerda no nos recordamos si celebramos un día recordamos si celebramos un inicio es muy importante ¿sabes? Para ellos era el motivo por el que debían permanecer en Jerusalén pese a todo lo que pasaba pese a perderse la fiesta de Pentecostés que era una fiesta increíble para ti debe ser un motivo por el que inviertes tiempo y para mí porque es importante tiene valor es un poder que llegaba para quedarse en sus vidas y la palabra de Dios muestra desde el inicio hasta el fin que el poder del Espíritu Santo nos revela todo el valor que tiene para nuestras vidas en varias cosas la primera el Espíritu Santo es omnipotente porque es Dios es decir todo lo puede ¿qué situación enfrentas que crees que no hay solución? el Espíritu Santo está contigo y Él todo lo puede la tierra estaba desordenada y vacía en Génesis 1-2 y dice que el Espíritu Santo andaba sobre la faz de las aguas y que Él dijo sea la luz y la luz fue de donde no había apareció imagínate lo que puede hacer con lo que hay es increíble pero sabes también dice que es omnisciente 1 Corintios 2-10 pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu todo lo conocía y se lo reveló a los apóstoles pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios conoce todos también los secretos de Dios wow es un confesor increíble nos puede explicar tantas cosas nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu y nadie puede conocer el pensamiento de Dios excepto el propio Espíritu de Dios creo que vale la pena tenerlo de nuestro lado creo pero también es omnipresente ¿a dónde me iré de tu Espíritu? dice David ¿y a dónde huiré de tu presencia? si subiera a los cielos ahí estás tú y si bajara al Seol ahí estás tú Él está en todos lugares es decir tú no estás solo no estás sola si has aceptado a Jesús en tu corazón el Espíritu Santo está en cada lugar donde estás cuidemos nuestras expresiones por favor Iglesia Señor ven ya Señor ven a mi vida te necesito Él está en tu vida ya lo tienes al lado pero no estás dándole lo que se merece el valor que se merece y hoy eso debe cambiar también debes conocer todo lo que significa para ti apúntalo conoce todo lo que significa para ti solo apuntado unas cuantas pero desde inicio al final Génesis Apocalipsis no para hablar del Espíritu Santo ¿sabes qué dice que es el Espíritu Santo para tu vida y para mi vida? un consolador ¿alguien sufriendo? un consejero ¿alguien con decisiones a tomar? un abogado ¿alguien con problemas? un intercesor ¿alguien orando? el autor de las escrituras si Él es el autor ¿cómo no voy a orar cada vez que hablo de la Biblia y decir Espíritu Santo revelame lo que quisiste decir aquí porque lo necesito si Él es el autor imagínate poder hablar no sé con Cervantes ¿por qué pusiste esto en esta máquina? si es que lo ha escrito Él este vídeo lo cancelan no es broma pero imagínate poder hablar con el autor de la palabra guía depósito un sello y una garantía ¿sabes de qué? un sello y una garantía de que Dios está en nuestra vida es revelador es el Espíritu de verdad antes lo dijeron en la alabanza la palabra de verdad es decir todo lo que te revele no va a ser mentira para ti es maestro es testigo es fuego quema lo que debe ser sacado es aceite cura lo que debe ser sanado es capacitador y podría seguir de verdad pero ¿sabes? tienes que conocerlo tú no es que yo ya lo conozca yo lo estoy conociendo pero tú debes empezar también a conocerlo pero no solo eso ¿sabes? el Espíritu Santo imparte dones es decir cuando tú conoces a Jesús y el Espíritu Santo en tu vida como mínimo un don te has dado y hay una lista interminable de dones en 1 Corintios 12 y en Efesios don de profecía don de servicio don de enseñanza don de exhortación don de generosidad de liderazgo de misericordia palabra de sabiduría palabra de ciencia don de fe de creer por encima de la media don de sanidad de milagros de discernimiento don de lenguas don de interpretación de lenguas y no solo eso sino que a unos lo llama ser apóstoles a otros profetas evangelistas pastores maestros es decir da llamado todo eso también es para ti pero lo conocías tienes que conocerlo porque ese don quizás está en tu vida dado y como no lo conoces no lo estás poniendo a prueba no lo estás ejercitando y no estás multiplicando los talentos que Dios te ha dado esos dones que Él ha puesto en ti y sabes produce fruto y esto me encanta porque tú ves cuando una persona empieza a tener esa relación con el Espíritu Santo y me encanta que diga fruto no frutos porque no es que te dé un fruto amor sino que te los da todos y tu responsabilidad es conocerlos e invertir en ellos y cómo puede ser fruto y ser mucho pues muy fácil alguien ha comido uva pues eso es un fruto y está lleno de esos racimillos que ahora no me acuerdo de la palabra son gotims en catalán no me sale en castellano pero eso es un fruto con muchas partes ¿sabes cuáles son sus frutos? ¿cuál es su fruto? el amor el gozo la paz la paciencia la benignidad la bondad la fe la mansedumbre y la templanza yo los tengo escritos en la tapa de mi Biblia porque necesito recordarlos a veces no tengo paz pero si es un fruto del Espíritu Santo si eso entra dentro de sus instrucciones de uso porque lo pone ahí yo lo reclamo para mi vida quiero tener paz así que oro por eso yo no tengo quizá amor por ciertas personas pero si Dios lo dice yo lo voy a reclamar porque quiero mostrar ese amor por ciertas personas y es muy fuerte lo que estoy diciendo porque eso es lo que imparte o lo que llega a todo el mundo que te rodea el tercero que me he quedado sin tiempo invierte tiempo en comunión con Él tienes que tener comunión con el Espíritu Santo yo quiero que entiendas algo en el principio Adán y Eva tenían comunión con Dios directamente hasta que el pecado llegó y Dios Padre tenía comunión con Israel a través de leyes a través de protección a través de ciertas cosas era una comunión era comunión pero no era tan extensa como cuando llegó Jesús que durante treinta y pico años estuvo con un grupo de hombres y mujeres también con discípulos y tuvo una comunión muy íntima con ellos pero cuando Él se va promete algo mejor y ese es el Espíritu Santo y ese no es que esté solo con aquellos que estaban al lado en ese tiempo en Jerusalén como con Jesús es que está contigo 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 si tú lo quieres se aceptas a Jesús cada día en cada momento y en cada instante que comunión tienes con el Espíritu Santo lo sientes cuando llegas el domingo aquí está genial pero es que lo puedes sentir en cada momento de tu vida en cada situación en cada circunstancia y algo precioso es que el Espíritu Santo llegó cuando había unidad porque a Él le encanta la unidad y yo hoy quiero que tú puedas traer esa unidad a tu vida que si Él es el que está reinando y está actuando en dos o tres áreas de tu vida puedas unir todas las áreas que forman tu vida y Él pueda ser el que gobierna y el que domina todas ahí vas a tener éxito y mientras el equipo de alabanza sube hay un versículo que dice en 2 Timoteo 1.6 por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la posición de mis manos porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí pero eso es suyo sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios y este don es diferente al de antes este es un regalo divino un favor de Dios directo es una liberación espiritual tienes que avivar tu relación con el Espíritu Santo lo primero que vas a notar y eso es automático es que el temor desaparece de tu vida porque el Espíritu de temor es completamente contrario al Espíritu de Dios y si hay temor en tu vida no significa que no tengas al Espíritu Santo significa que no le estás dando la relevancia la atención la importancia o el valor que debe tener y te estás quizás centrando en otras voces que también están ahí porque vivimos en un mundo caído pero hoy puede haber un cambio el Rey David oraba Señor no apartes tu Espíritu de mí pero esa oración es caduca porque el Espíritu está en ti ¿qué tal si cada mañana orásemos Señor no quiero pasar ni un solo día sin escuchar tu voz a través de tu Espíritu Santo sin sentir tu guía y tu consejo ¿qué tal si oráramos cada mañana Espíritu Santo qué quieres hacer conmigo hoy qué quieres hacer a través de mí hoy esa es la oración correcta iglesia porque eso activa le estás dando permiso le estás dando espacio al Espíritu en tu vida el último punto es un regalo para todos dile que has tatuado todos todos los que aceptan a Jesús en su corazón no hay nada que puedas hacer para merecer al Espíritu Santo de hecho hay un texto en la Biblia muy fuerte donde un mago quiere comprar el poder del Espíritu Santo y casi le cuesta la vida tenéis que leerlo es muy muy bueno pero sabes tampoco hay nada que te lo pueda quitar si aceptas a Jesús como tu Señor y Salvador el Espíritu Santo está en ti no es algo que puedas usar es algo que vas a conocer y hay un versículo que debo leer porque es importante en Efesios 4.30 que dice no contristeis al Espíritu Santo de Dios con el cual fuisteis sellados para el día de la redención quitad de vosotros la amargura el enojo la ira la gritería la maledicencia y toda malicia antes sed benignos unos con otros misericordiosos perdonándonos unos a otros como Dios también os perdona a vosotros y Efesios 4.30 y Efesios 4.30 30 y 32 debe ser una guía debe ser un límite para nosotros iglesia porque el Espíritu Santo puede ser contristado porque recuerda es una persona puedes entristecerlo puedes hacerlo pequeño dentro de tu vida si lo que estás haciendo no es disfrutar de su fruto sino es seguir la contendencia de este mundo si estás cayendo en gritería en enojo en ira en amargura eso no viene de Dios eso lo está enviando alguien que se llama enemigo Satanás para que tú no puedas disfrutar de ese regalo del Espíritu Santo en tu vida para que no puedas tenerlo por completo y tienes que tener como esta imagen Dios dice que somos el templo del Espíritu Santo como un habitáculo donde él habita ya no es un tabernáculo ya no es un templo en Jerusalén es cada corazón pero si tu corazón está lleno de tantas cosas que dejan un espacio pequeño de atención al Espíritu Santo no vas a poder disfrutar gozar y vivir todo lo que tiene para tu vida y hoy es el momento de que empieces a quitar esas cosas todo lo que distrae tu atención todo aquello que te han dicho que has oído aunque amas a Jesús lo has reconocido como tu salvador recuerda la meta no es ir al cielo la meta es ya experimentar lo que Dios tiene para aquí en la tierra una relación viva y directa contigo a través de su Espíritu Santo eso es la iglesia encendida y avivada que quiero ver aquí en Barcelona en toda España en Europa ¿sabes cómo va a llegar el cambio? no contristando al Espíritu dándole espacio que necesita necesitas espacio para acabar solo quiero leerte un texto mientras te pones de pie en Juan 16 Jesús estaba hablando de algo que los discípulos no podían entender aún les estaba explicando lo que iba a significar la llegada del Espíritu Santo porque recuerda Dios no hace las cosas por hacer no actúa un día de una forma y luego cambia todos los planes de Dios estaban milimétricamente asignados en el tiempo por eso Jesús murió en Pascua para que muchísima gente conociera ese mensaje y resucitó en Pascua por eso el Espíritu Santo llegó en Pentecostés para que muchísima gente pudiera ver lo que había pasado y el mensaje explotara y corriera y por eso les habló antes de lo que iba a pasar porque luego recordaron pero yo os digo la verdad dice Jesús os conviene que yo me vaya porque si no me fuera el Consolador no vendría a vosotros mas si me fuere os lo enviaré y cuando Él venga convencerá al mundo de pecado de justicia y de juicio de pecado por cuanto aún no creen en mí de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más y de juicio por cuanto el Príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y vencido aún tengo muchas cosas que deciros pero ahora no las podéis sobrellevar pero cuando venga el Espíritu de verdad ya ha llegado ¿verdad? sí ya ha llegado Él os guiará toda la verdad porque no hablará por su propia cuenta sino que hablará todo lo que os hiere y os hará saber las cosas que habrán de venir ¿a quién va a escuchar? a Dios Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber siempre levantará la salvación de Jesús siempre todo lo que tiene el Padre es mío por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber ¿sabes? aquí está diciendo tres cosas que son fundamentales la primera va a convencer al mundo de pecado ¿cuándo? cuando escuchen el mensaje y pregunten ¿qué haremos? ¿qué haremos? porque en ese momento el Espíritu Santo revela tu vida no está en orden hay algo mejor para ti hay un plan trazado desde la antigüedad específicamente pensado para tu vida para que no vivas estas situaciones estas desgracias que estás viviendo porque hay un Dios que te ama un Hijo que envió y un Espíritu Santo que quiere acompañarte y ahí llegas a libertad convencer de pecado no es acusar de pecado el Espíritu Santo convence de pecado para que después de esa pregunta ¿qué hago? puede haber una respuesta pero Pedro ya no está oh, qué pena ¿quién va a dar la respuesta? nosotros nosotros vamos a dar la respuesta pero también dice que convencerá de justicia hombre Dios justo ¿sabes qué justicia? que aunque el mundo los religiosos condenaron a Jesús Él no se quedó muerto se hizo justicia porque Él no tenía pecado Él se levantó Él resucitó y ese mensaje ahora trae justicia sobre su vida la justicia no es sobre la humanidad es sobre lo que el enemigo intentó traer diciendo lo que Jesús era que era una mentira y dice que también convencerá de juicio ¿a quién? al que ya ha tenido su juicio a Satanás que está vencido cuando tú entiendes eso que estás en una línea equivocada que tu vida puede tener mejores cosas porque hay un plan de Dios para ti cuando tú entiendes que lo que Jesús hizo fue real y que tenía un propósito y cuando entiendes que ese enemigo que mete mentiras en tu cabeza que intenta que caigas constantemente está vencido porque el juicio ya está hecho ¿sabes qué te queda? decir yo lo hago te acepto Señor te quiero en mi vida te quiero conocer y quiero a tu Espíritu Santo y por eso con todos los ojos cerrados en la sala voy a pedir que haya un ambiente donde puedas pensar porque sé que te he dicho muchas cosas hasta lo de fiesta hasta lo de día hasta lo de... pero creo que entiendas lo más importante ¿qué hago? ¿qué hago yo hoy? ahora que sé que hay algo mejor para mí ahora sé que hay una vida que viene de parte de Dios ahora sé que hay perdón declarado sobre mi vida ¿qué hago yo hoy? te voy a decir que debes hacer lo mismo que contestó Pedro arrepiéndete de tus fallos de tus pecados pídele al Señor que te perdone acéptalo como tu Señor reconoce la justicia que cayó sobre él él murió en esa cruz y resucitó por ti y por mí y está vivo y recibirás el regalo de su Espíritu Santo así que si en esta mañana quieres dar ese paso de decir Jesús yo hoy quiero reconocerte en mi vida Jesús yo quiero hoy aceptarte en mi corazón te voy a pedir que allí donde estás ahora sin números sin nada levanta tu mano donde estás toda la sala va a tener los ojos cerrados pido que deis intimidad a este momento porque el único interesado en ver esto yo soy soy yo porque quiero orar por ti y es Dios porque quiere decir que bien ha hecho la pregunta ha preguntado que haremos y hoy tienes una respuesta entrega de tu vida al Señor si tienes tu mano levantada o si no me has levantado pero quieres hacer esta oración conmigo repite lo que voy a decir Señor Jesús hoy te pido perdón por mis pecados por mis fallos te doy gracias porque tú has pagado por ellos y hoy he escuchado este mensaje y lo creo y acepto esa salvación para mí te pido que me aceptes que entres a mi corazón y que me des el regalo de tu Espíritu Santo en el nombre del Señor Jesús amén amén y amén amén gracias por haberte conectado a Gilson en línea esperamos que esta reunión haya sido de bendición para tu vida si has decidido seguir a Jesús queremos felicitarte y hacerte saber que estamos dispuestos para acompañarte en tus siguientes pasos el primero de ellos puede ser hacernos saber tu nombre en el chat y una persona de nuestro equipo se pondrá en contacto contigo otro de esos pasos puede ser desde hoy mismo descargar la Biblia a través de este QR que aparece aquí debajo y así podrás empezar a leer y descubrir todo lo que Dios tiene preparado para ti también puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube o seguirnos en nuestras redes sociales para que estés al tanto de todo lo que sucede en nuestra iglesia pero si te encuentras en Barcelona en Madrid o en Valencia nos encantaría conocerte en persona así es sin más felicidades de nuevo estamos súper agradecidos de poder empezar a hacer y ser iglesia junto a ti nos vemos la próxima semana se bendecido viva Miento a ver Miento 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 Gracias.